Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es un terror y no lo cayó Y no ha hecho tu vida Más que no me caña Pero si quiere bailar Yo no lo voy a decir Ella es un terror y no lo cayó Y no ha hecho tu vida ¡Adiós! ¡Rejala hasta aquí! ¡Para que se punchen los puteros! Esas mujeres conmigo todos los mandolos conmigo ¡Que me falló! ¡Tenga traición! ¡Tenga traición! ¡Oh, Dios y por el salón!